Oh my god, tengo todo lo que va de año sin aparecer por acá, aparecer por este canal Y bueno, ya deben haber visto el título, así que sí, fui a Venezuela después de tres años Y quiero comenzar este video contándoles cómo hice para ir porque creo que ya todos los que están acá O si me conocen de antes o si están acá por el título y dicen bueno, pero por qué la gente está yendo a Venezuela Yo también me hacía esa pregunta, especialmente porque cuando me fui yo dije no vuelvo más nunca O sea, ¿cuándo voy a volver? Más nunca Y me comí mis propias palabras, lo cual es bueno, es bueno porque lo pasé muy bien Y porque la razón principal por la que fui al país es porque mi papá estuvo bastante grave con el COVID Y se me removieron muchas cosas, muchísimos sentimientos que yo creo que es un sentimiento conjunto Si son migrantes, especialmente si son venezolanos por las características, por decirlo de alguna manera Específicas por las que nos tocó irnos a nuestro país Entonces, obviamente vi el documental de Alex Tienda, vi los videos que hizo Oscar Alejandro Vi que Gabriel Herrera volvió, de hecho no lo seguía, lo conocía porque él es muy amigo de La vida de M De Mari y Melo Y a través de las historias vi que habían viajado juntos y todo eso Y supe que también era venezolano y que se devolvió al país Pero creo que el caso de él es bastante específico, ¿no? Entonces, quería contarles mi historia Como les digo, la razón principal por la que fui fue porque mi papá estuvo muy mal de salud Ya está mucho mejor, se está recuperando El COVID de verdad que dejó muchas secuelas Y ha sido un proceso lento, pero está mejor, está fuera de peligro, gracias a Dios Entonces, claro, yo veía que estos youtubers, venezolanos o no venezolanos Porque hasta Luisito Comunica acaba de volver a Venezuela después de que había ido en el 2017 Y dices, bueno, pero ¿por qué la gente está yendo? En el caso de Alex, y claro, esto todo, a ver, miren el nombre del canal Se llama Saja Casice, ese es mi nombre Todas las opiniones que ven aquí son completamente personales Y en el caso de Alex Tienda, creo que es el tipo, o sea, lo que veo en su canal Es un youtuber de viaje que se especializa en ir a lugares a los que nadie normalmente iría Entonces, claramente Venezuela era un destino O sea, un destino lógico Porque va como con la línea editorial de su canal Oscar Alejandro es venezolano, Gabriel es venezolano Luisito, yo me imagino que también le dio como Esa piquiña por saber qué estaba sucediendo Si las cosas habían cambiado o no En el caso de cuando fue en el 2017 A ahora que volvió este año Y claro, yo desde mi casa Viendo estos videos y toda removida Cuando mi papá estuvo bastante grave Mi hermano se comunicó conmigo Y entre una de las conversaciones en algún punto me dijo ¿Puedes venir a Venezuela? Y sabes, es como Yo creo que todos los que nos fuimos Siempre tenemos el miedo de recibir esa llamada Que nadie quiere recibir De que algún familiar se nos fue Entonces Supe que mi papá estaba bastante mal Bastante mal Quien fue como mi Mi roca en todos momentos fue mi mamá Ella me decía, tranquila Él va a estar bien, en estos momentos está mal De verdad que está mal de salud Pero de esta se va a salvar Y gracias a Dios así fue Entonces, claro Ves gente que está volviendo Pero no lo ves posible También por lo difícil que es poder llegar al país O sea, hay vuelos como desde Turquía Yo que vi en Bogotá Tendría que viajar Bogotá a Panamá Panamá a Maracaibo Porque en mi caso yo soy de Maracaibo Y fui a Maracaibo Es bastante costoso No sé exactamente los precios ahorita Pero voy a tratar de buscarlos Y ponerles acá en la pantallita La información que consiga Sobre qué posibilidades de vuelos hay Entonces son muy pocos los vuelos que existen Para poder llegar al país Si me siguen en mis canales Especialmente en el Mundo Rosa de Sam Mi canal de vlogs Saben que mi mamá ha estado viniendo Aquí quiero hacer una aclaratoria Es que nosotras somos bendecidas y afortunadas Por decirlo de alguna manera Porque ambas tenemos la doble nacionalidad Mi mamá nació acá en Colombia Y gracias a eso yo tengo la nacionalidad colombiana Y fue la razón principal por la que Cuando nos graduamos Mi esposo y yo de la universidad Nos vinimos para acá Y resido acá desde hace tres años Entonces para mi mamá Se le hace mucho más fácil De hecho desde que estoy acá Todos los diciembre Ella los ha pasado conmigo Siempre ha venido para acá Y ha podido cruzar la frontera Incluso cuando la frontera está cerrada Por cierto yo jamás he viajado por Cúcuta No sé si me preguntan Que en mis historias En Instagram me estuvieron preguntando Como si sabía Algún tipo de información Cómo era el viaje De verdad que no tengo ni idea Porque jamás he viajado por Cúcuta Todas las veces Incluso mucho antes de emigrar Todas las veces que yo he venido a Colombia Si no ha sido por avión Ha sido por tierra A través de Maicao Que es la ciudad fronteriza Más cercana al Zulia Que es el estado fronterizo Donde yo soy Y más cercana a Maracaibo O sea creo que son como máximo Cuatro horas y media Por allí Aproximado Entonces como ya tenía La experiencia de mi mamá Eso fue lo que hice Básicamente tomé un autobús De Bogotá A Maicao Más cercana a Maracaibo No sé si ese es mi bus No esperaban Estoy acá en el terminal Acá en el teléfono Acá en el teléfono No esperes a 10 de la mañana No sé qué digno Pero voy a tener que cerrar Acá vamos a probar Don't get done Y seguramente no se me escuchan No sé si no No sé si no No sé si no Hay un señor Que son varios Por cierto Hay varias líneas Como de transporte Que tienen todos sus permisos Y todo eso Pero yo prefiero No dar esa información A menos que me la pidan Por privado Y yo sepa Quién es la persona El caso Es que ya yo tenía La experiencia de mi mamá Y eso fue lo que hice De hecho Cuando yo emigré Para Colombia No nos vinimos por avión Nos vinimos Fue por tierra Cruzamos también La frontera Entonces es un poco Es una frontera Como muy Tiene como muy mala fama No entiendo Bueno Si entiendo por qué Especialmente No de este lado Sino de aquel lado Y ya les voy a ir explicando El pasaje Es un pasaje de autobús Como les dije Eso fue un viaje interno Los paisajes son Es loco Porque Es muy como Venezuela O sea Colombia se parece Muchísimo a Venezuela Tienen prácticamente Los mismos climas O sea Son muy muy iguales Y es un viaje interno Como si nada No es un viaje interno No es un viaje interno Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Es loco. Gracias. 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 Pánico. Pánico. Sacarlo de mi casa. Pánico. A pesar de que tengo el pasaporte colombiano. Pero me da, no sé, miedo que se me pierda. Porque es muy, 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 muy difícil conseguirlo. Así que. Creo que eso es todo. Espero que les guste este video. Cualquier cosa la pueden dejar en un comentario. Todas las preguntas que tengan. Voy de nuevo. Voy a intentar responderlas en otro video. Si son suficientes. Y siempre me pueden seguir por todas mis redes sociales. Estoy como ZahaCasis. Gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima. Bye.